Música Vivimos la experiencia Alto Rosario, donde las marcas presentaron su nueva temporada primavera-verano. Hablamos con la gente sobre los colores, las estampas y todo lo nuevo que se viene. En realidad más que un desfile fue una experiencia. Entonces para nosotros es fundamental el rol de la mujer latinoamericana en la moda. Entonces nos inspiramos y con todas las ideas que fueron apareciendo, convocamos a una artista plástica que nos hizo el diseño de lo que ustedes ven, que es una corona con los colores de Latinoamérica, con la esencia de Latinoamérica que es selvática y los animales también de la zona y por eso incorporamos el yaguareté que aparece ahí como muy de la ciudad y de la provincia. Hace 18 meses que obviamente no se puede hacer ningún tipo de eventos y arrancar la temporada con una mega producción como esta de la mano de Alto Rosario para nosotros es un recontra honor. Y aparte, bueno, creer en nuestros proyectos y poder armar cosas siempre lindas. Vi un poco de todo, vi mucho color, sobre todo la cos, que fue una de las pasadas que más me gustó y me parece que después de la pandemia como tenemos muchas ganas de empezar a expresarnos más con nuestras prendas, así que me encanta eso. Vi muchas cosas interesantes, pero bueno, me gustan mucho los brillos, así que bueno, ya tengo ahí pichados algunos para esta temporada. ¿Y un color en específico? A mí por lo general me gusta el negro, es como que es mi base. Fácil de combinar. Sí, con todo, viste, te lo pones a la mañana y cualquier cosa que vaya surgiendo en el día te va con todo, pero bueno, evidentemente no es por ahí, así que voy a empezar a incursionar un poco más con otros colores. ¿Un infaltable para esta temporada? Un infaltable creo que es animarse a las estampas en general. Se vio mucho print y quizás mucho estampa sobre estampa, color con color, como que creo que lo que yo diría es que esta temporada no hay que tener miedo y ponerse lo que a uno le guste y salir con eso. Muy bueno, me encantó la colección de Melocotón. La verdad que sí, estuvo muy bueno, la verdad que las colecciones se vienen con todas, tiene muy buenas cosas y bueno, Melocotón la rompió. ¿Algo que consideres que lo tenés que tener sí o sí? El fucsia, el fucsia y el verde sí o sí, porque son los colores del verano. Sí, y bueno, el verano es todo color, o sea que para mí, como amo el verano, todo lo que tenga relación con el verano para mí es bienvenido. Estuvo bueno volver a este tipo de eventos, así que estamos contentas de haber presenciado esto. Nosotras desde el IFS hicimos una ruleta con sorpresas y obvio, Sarcani también siempre está de alguna forma. Mucho el panuelo en la cabeza, lo vi en todas las marcas y un conjunto de Alon Martínez, Jordi Top, que lo amé. A mí me encantó todo lo que tenía brillo, la verdad que vino muy colorida, las colecciones muy para arriba y eso, a mí me gusta todo. Mucha innovación en la nueva temporada, cosas muy copadas, muy cancheras, muchos colores, que bueno, yo personalmente amo los colores. Me gustaron mucho las camisas, vi varias camisas así para playeras, me copó los estampados, me parece que es infaltable una camisa de color para este verano. Vivo mucho color, me llama mucho la atención el verde, fucsia, muchas estampas también, muchos de los astreros se vienen, la verdad me encanta, lo veo muy bien. ¿Te vas a arriesgar esta temporada? Sí, bueno, yo soy bastante clásica, pero siempre con algún accesorio, con algo, lo levantamos, así que sí. La verdad que es un desafío divino, 30 modelos en pasarela, con los tiempos a full, pero por cierto tenemos un equipo de trabajo bárbaro, que pudo adaptarse a cada look que nos pedían las marcas, algunos querían por ahí ondas rotas, otros pedían recogidos, entonces cambiarles el look a las modelos en poco tiempo es un dinamismo, la verdad que nada, inexpresable, pero salió todo perfecto. A mí, personalmente, Lacoste me gustó mucho, mucha onda, me parece, mucho color, y creo que es lo que se viene, que viene por ahí. ¿Qué es la prima que hayas visto que te querés llevar acá? Está una remera amarilla de Lacoste, voy a ir por ella. A menos termina, vamos. Sí. Hay que probar, hay que medirse, hay que ver las combinaciones, olvidarnos un poco de qué es con qué y empezar a probar y vernos en el espejo, y con lo que nosotros nos sintamos cómodos va a estar bien. ¡Gracias!